En el colegio, lo llevó al baño, le bajó los pantalones y le metió el pene dos veces por poquito. ¿Quién es este tío? ¿Quién es esta persona que realiza los abusos de tu hijo? El psicólogo. ¿Cuántos años lleva? ¿Había alguna denuncia anterior? ¿Pudiste ver alguna actitud por parte de tu hijo bastante rara para así darte cuenta tú de que estaba siendo abusado en este caso? Sí, el gallo lleva un año trabajando ahí. Este año. Este año solamente. O sea, ya es una persona que lleva mucho tiempo ahí como docente en el colegio. Sí, incluso hay tres casos más. ¿Ustedes cuándo deciden tomar carta en el asunto? De hecho, muchachos, vamos a mostrar un papel del servicio médico legal. El día de ellos, el día de ayer, bien digo, fueron hasta ese lugar. Esta es una parte que le dieron. El día de hoy van a estralarse hasta allá. A las 10 de la mañana, tengo entendido, Carla, para que les den y le corroboren toda esta información de que fue abusado. De hecho, el día de ayer tú estuviste en ese lugar. Si nos puede comentar qué es lo que te dijeron. El niño entró con el papá. Y al hacerle el examen, el niño le contó al caballero. ¿Carla? El tío lo había metido dos veces por el potito. Carla, te quiero hacer una pregunta. ¿Carla la está escuchando por si quieren hacerle alguna consulta? ¿Carla nos está escuchando? Sí. Sí, Carla, te habla Nacho de la mañana de Televisión. Gracias por tu testimonio. La verdad que sabemos que ha sido minutos, horas muy difíciles. Te quería preguntar, ¿tuvieron la acogida en el colegio? ¿Quiénes fueron los que le dieron la orientación de acudir al servicio médico legal y hacer los exámenes y el procedimiento adecuado? El director llamó a los carabineros y ellos lo llevaron. ¿De inmediato? O sea, ¿tuvieron la acogida inmediata del colegio? Sí, pero después no tuvimos ningún contacto con ellos. ¿Por qué no nos quisieron dar más solución? Claro, ese momento fue bastante fuerte, fue bastante complicado cuando incluso ustedes llegan con cerca de 10 apoderados hasta el colegio. De hecho, estamos revisando parte también de las imágenes que pudimos conseguir el día de ayer, la tarde, para ser más exactos, una bataola, una trifulca que también se comienza a dar a las afueras de este colegio. Incluso personas se pasaron las rejas, increparon al director, incluso acá algunos de los familiares ya nos dijeron que lo golpearon. Están tratando de linchar a esta persona, este psicólogo que cumple la labor de docente en este recinto escolar. De hecho, nosotros el día de ayer hablamos con personal de Carabineros. Los invito a que realicemos parte de esas declaraciones que seguimos hablando de esta impresionante noticia. En horas de la mañana, un padre de un menor concurrió hasta este establecimiento manifestando de que su hijo menor de 5 años le había indicado de que había sido víctima de un abuso sexual. Carabineros, al tener conocimiento de estas circunstancias, de este hecho, trasladó al menor al Instituto Medico Legal, en la cual fue examinado el menor. Apoderado de padres del colegio, especularon la posibilidad de que fuera una persona del interior del colegio. Exigían respuestas por parte del director, incluso con acciones de intentar ingresar o tomarse el colegio de alguna forma. Existe y no tenemos una flagrancia, digamos, como para poder detener a una persona y en este caso no hay detenido respecto al hecho. El día de ayer, este mismo menor que es víctima, digamos, de abuso sexual, él le habría, digamos, incitado a menores de su misma edad a tener juegos de connotación sexual. Efectivamente, eso fue, digamos, una denuncia que se tomó ayer de parte del director del colegio en esta unidad. Esta es la versión de Carabineros. Danilo, te quería preguntar de inmediato, ¿cómo empiezan a crecer estas versiones y también los niños que presuntamente habrían sido abusados hasta ver a decenas de personas fuera del colegio? No, 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 no. Llegaron a la brevedad, pero después de esto todo comienza a tomar mayor dificultad ya que llegan algunas personas bastante ofuscadas, llegan, ingresan y comienzan a golpear. Uno de ellos incluso pudo golpear al director del colegio, la bisabuela, que está aquí a mi mano derecha. Que también está ahí. ¿Cuántos habrían sido, Danilo? Ella también pudo golpearla. Cuéntame, Nacho, no te escuché. ¿Cuántos habrían sido las personas que ya, los niños que ya llevaron, o los apoderados, los padres que llevaron a niños al servicio médico legal? ¿Serían cerca de cinco? Mira, según Carla, lo que me ha comentado, ella es la primera, pero dicen que hay, al parecer, presuntamente, eso es una información preliminar, cinco casos. Pero ella ha sido la única que ha llevado a su hijo y le han entregado a este parte que hace pocos minutos se lo mostré en pantalla. Perfecto. Danilo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Buenos días. La mamá de este niño, Carla Zúñiga, decía que el colegio les había, o los había orientado, les había dicho que llevaran al niño al servicio médico legal. Pero, ¿qué pasa con el momento? Porque después entiendo que también desliza, que los dejan un poco solos. Como que no se sigue investigando a fondo el caso. ¿Hay algún reparo con la dirección del establecimiento? Eso es lo que nos comentaba un poco Carla Zúñiga hace pocos minutos, que si bien pudieron llevar a su hijo al servicio médico legal, ahora queda también toda la parte de lo que va a pasar con el colegio. De hecho, le vamos a preguntar porque es una información que quizá el día de hoy ha variado, quizá pudieron hablar también con este establecimiento. ¿Han recibido también la ayuda por parte del establecimiento escolar donde va tu hijo, ya que si bien tú puedes llevar a tu menor al servicio médico legal, luego quizá queda nada también con la ayuda que reciben del colegio? Es que lo dieron esa ayuda y después no lo dieron más. ¿Has por el momento no se han hecho partícipes de toda esta denuncia? Nada. Nada. No. Bueno, ahí podríamos revisar un poco de lo que nos dice Carla. La mañana obviamente está un poco afectada, la entendemos a esta hora de la mañana, ha dado hartas entrevistas y sin lugar a dudas es un caso que vamos a seguir indagando. Ella el día de hoy, bien les mencionaba, tiene que ir a las 10 de la mañana al servicio médico legal y luego trasladarse a la fiscalía, si nos puede comentar también parte de lo que tienes que vivir el día de hoy en el servicio médico legal y también luego para poner esta denuncia. Voy a seguir todo lo que me dice, porque esto no se va a quedar así. A las 10 de la mañana tienes que tomar parte de todas las cosas. Sí. Bueno, vamos a estar muy atentos, vamos a estar acompañando a Carla Zúñiga acá en la comuna de Pudahuel, muchachos, sin lugar a dudas una información que remese acá en la comuna de Pudahuel y también a todo nuestro país con estos abusos, presuntos abusos que son hasta el momento y que obviamente no quedarán impunes y estaremos indagando obviamente en tratar de corroborar y también estar con esta familia que está muy afectada acá en la comuna de Pudahuel. Danilo, carnal Gloria, solo pedirte que le comuniques a la víctima o a la señora que se ve muy muy afectada, no me atrevería a interrogarla ni a preguntarle nada, porque está tremendamente afectada y uno comprende por qué. Que le pide al fiscal que...